¡Vamos, vamos, vamos! ¿La recuperación de Valdés te viene bien porque en este percarce de último momento? O sea, Valdés está bien desde que empezó el campeonato, siempre ha estado a la orden. Ahora vamos a elegir un equipo que va a iniciar mañana en Rivera, y bueno, pero los 18 que viajan están bien. Este sábado vas a ser homenajeador no solamente vos en el latirio pavio de Rivera, sino que también en Gualquier Silva, otro histórico de Peñarol. Sí, claro. O sea, Gualquier es un tipo que merece toda clase de homenaje. En Rivera es muy querido, y bueno, me alegro muchísimo que Peñarol le haga un reconocimiento. Lo mío ya es más por parte de la Intendencia, creo. O sea que, bueno, me siento un riverense de ley, o sea, estoy muy contento con haber nacido ahí. Tengo muy buena relación con todo el departamento, o sea que, bueno, algo normal. Pablo, la venta previa ya casi ha sido a las 10.000 personas. Todos sabemos de lo que Rivera es Peñarol, lo ha declarado vos. No solo vos, sino muchos periodistas de la zona, ¿no? Sí, o sea, es sorprendente la venta de entradas. Se calcula, o he escuchado hablar de 20.000 personas, para mí es muchísimo. O sea, sería difícil que fueran 20.000 personas, pero bueno, creo que con la venta de entradas anticipadas ya es muy buena, va a haber una muy buena cantidad de gente, cosa que nos alegra mucho. Bueno, ¿qué es para vos jugar en tu pago, no? Porque ahora como técnico, te paso como jugador, y bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Digo, acá lo importante, o por lo menos lo que yo pienso, es la alegría que tengo por estar trabajando en Peñarol. Y obvio que siempre que voy a Rivera paso bien, pero paso bien con mi familia. O sea, esto es trabajo, Peñarol va a jugar al fútbol, campeonato oficial, y vamos a trabajar. Bueno, muchas gracias. 18 de julio, Yahuarón, Galería del Virrey Local 39. Si te hiciste cincha de la hinchada, es acá. Manchamanía, papá. Los demás vinieron después. ¡Vamos, vamos, 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 cal